no van a creer que no van a creer que un cantante un cantante pues es conocido bueno bueno sus canciones de él pegaron más o menos y este y pues yo pienso que con esto que voy a decir él va a salir a él va a salir luego y luego con un con un like o con un tiktok o algo porque no más quieren que los mencione yo y que hable de ese tema para después ellos salir es lo que quieren pura fama no van a creer que me mandó mensajes un cantante diciéndole que que gracias por copiarle un pedazo a su canción y yo le dije sabes que esa canción que yo saqué no es de mis composiciones esa que tú estás diciendo que te copiaron no es mía le dije ve córrele y dile a los a los compositores le dije pero córrele porque se te va a ser tarde y le dije y ya empezó a faltar mi respeto a decirme que no tengo talento que que nada de esto le dije yo ya quisiera tocar el acordeón un poquito como yo toco la neta pero también ya es ponernos ahí entonces nos agarramos ahí y este mejor lo bloquee lo bloquee porque como les da corajillo que uno que uno le eche ganas y que uno salga adelante si les da coraje porque somos competencias aunque no les aunque no les hagamos mucha competencia lo que sea les da corajillo hace rato me llegó un comentario me llegó un comentario de una de una fans y me dijo me comentó dice yo tenía mucho que no te comentaba dice porque los los hombres siempre nomás entran para faltar el respeto y es lo que saben hacer todos esos vatos criticones que se la pasan ahí que que tienes talento nomás te falta saber usarlo y que luego le puse esa canción a mi padre y lo levanté y que esa canción la pongo de alarma y que no sé qué y que esa canción está bien buena pero al final está mejor en puros comentarios copiados que se copian puros comentarios que se copian de tiktok entre todos y entre todos pues son una bola que se unen y entre todos quieren acabar y entonces van y molestan a mis fans y les dicen que ya no me comenten que ya no me apoyen que ya no esto les faltan el respeto son poco hombres la neta porque les andan faltando el respeto a mis fans a las señoras a las muchachas porque me apoyan nada más por eso ustedes que y ustedes son testigos yo no les estoy echando mentiras ustedes saben que les han dejado muchos comentarios faltándoles el respeto y diciéndoles un montón de cosas esa es la realidad y esos vatos la neta con todo respeto no tienen no más por no decir la palabra aunque sigan diciendo que que jose copea que aunque inventen lo que quieran aunque aunque quieran hacerle creer a la gente que yo copeo que yo hago esto no le hacen no lo van a lograr no me van a convencer a mis fans no me los van a convencer mis fans saben que yo compongo y que le echo ganas y todos componemos y si y si va y si a eso vamos de que tú copeas entonces yo también voy a criticar a todos los cantantes a todos a decirles que las canciones de ustedes se parecen también a otras verdad que no a dónde vamos a llegar nunca uso lentes yo no 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 creas que me gusta mucho usar los lentes peluche arroyo la tuncla maclovia así como lo oyes la tuncla maclovia no para que sepas no me les voy a dejar entonces este yo nunca uso lentes pero ahora me voy a ir de lentes me voy a ir de lentes este pues no sé quiero también no me peinera no me peiné y pues bueno también por eso me puse gorra y saben por qué me gusta ponerme gorra porque no porque si te echas que él siempre cada rato él se te tumba el pelo también o tres comezón y así y dije nada deja me llevo gorra me baño bien bañadito me enjabona el pelo todo y no me echo jabón y nadie me voy así con ahora para no me echo este gel para no andar con el pelo bien tieso que a veces se maltrata y así dije déjale cambio ahora siento decirte que no se va a hacer lo que digas eso de bloquearme no te va a resolver la vida no te vas a salir con la tuya como siempre lo haces eso de olvidarme solo va a quedarse en tus planes y ahorita antes cuando empecé si yo les hacía corridos y pues de ahí con eso acababa para 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 los discos este normalmente los grupos todos pues cobran que dos mil tres mil por corridos cinco mil unos cobran hasta diez mil y así ahí se va yo no estoy diciendo que cobre que cobro eso que cobro lo otro yo no 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 tengo precio yo no cuesto todavía cuánto pero un día un señor me alivianó un señor me me acuerdo cuando me regaló ocho mil dólares me mandó ocho mil y le mando saludos a donde se quiere el michoacano este donde quiera que se encuentre bendiciones al viejón que él me apoyó con ocho mil dólares para grabar mi disco de escalando él me apoyó me apoyó bastante y siempre que tocaba me pagaba bien a él si le tocaba en sus fiestas me pagaba bien y pues creo que ya lo agarraron al señor pero donde quiera que esté le mando muchas bendiciones y que dios pues le ayude para que para que salga pronto de allí y pues también que se porte tranquilito que ya no ande este tan tan por ahí haciendo mal eso algo la gloria pérez saluditos este tranquilito trabajando tranquilito trabajando tranquilito porque pues después uno trabaja en algo y hace un montón de feria pero está bien difícil yo por eso nunca 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 en la vida me gustó trabajar en ya saben ustedes este en eso de las ustedes saben que repartiendo aquí que vendiendo aquí no no nunca me gustó este yo por eso me la llevé tranquilo yo andaba en las cantinas en los restaurantes este pues trabajando mejor porque honradamente yo vendí pues chicles picos de gallo un montón de cosas y pues me gustó eso me gustó porque pues me la llevaba bien feliz bien tranquilo la gente me quería porque era un niño que trabajaba que le echaba ganas edad ahí nunca nadie me faltaba el respeto ni me criticaba pero pues ya después que me empezó a ir bien como ahora este es donde ya me critican y para cuando la otra rola con don pepe dice elina carol fíjate qué bueno que dijiste eso voy a hablar eso nadie lo sabe nadie lo sabe aquí van a empezar a sacar tiktoks y de todo pero no sé no sé qué 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 onda ya deberíamos de grabar la otra rola y sacar el vídeo pero no sé y ya van a empezar a sacar tiktoks de esto fíjate pero no sé este y yo no le he mandado un mensaje a un pepe porque pues si no quiere sacar ya más rolas o algo lo que sea yo por mí no pasa nada este pero no les he querido hablar y decirles qué onda cuando sigue la otra rola o el otro vídeo porque pues no sé todavía qué onda no quiero hablar mucho de eso no quiero regarla ya ve los tiktoks empiezan a pegar aquí a pegar acá y hacer un despapaya entonces por eso me la llevo tranquilita casi me dan ganas de hablarle a un pepe y decirle que qué onda que si vamos a grabar la otra rolita o ya no o qué se va a hacer lo que sigue o qué onda pero es que esa canción de este lado pues estuvo buenisísima a esa canción deberían de darle con todo deberían de darle